Aquí estamos en el cartel paranormal, avanza la noche, 11.36, un programa que lo acompaña a usted desde las 7 de la noche. ¿Sí? Son 100 horas de programa mensuales, donde dos horas cada noche, divertidas, relaciones de pareja, casas infieles, huesitos, historias de vida. Pero después de las 9 llega el cartel paranormal de La Mega, con las historias de miedo, recorridos paranormales como el que tuvimos hoy, que ya el video está en la cuenta del cartel de La Mega en Instagram, tenemos invitados, tenemos debates, a veces suelo hacer alguna pregunta como la de hoy, que es cuando llega la maldad al ser humano, las situaciones trágicas, negativas, ¿dónde está Dios? Ejemplos hay millones, ¿no? Desde una bala perdida hasta que se estaba bañando, sí, o se resbaló en el baño y quedó en una cama de por vida. Y uno dice, ¿qué pasó? Dios, ¿no? Entonces mucha gente está llamando a opinar de eso, en esas partes, llamo las tristes, trágicas de la vida, ¿qué pasa con Dios? ¿qué papel juega Él ahí? Son lecciones de vida, son lecciones para la familia, son castigos de vidas pasadas que en esta nueva vida se castigan, lo que llaman muchos el karma, ¿no? Que uno dice, ¿esa persona por qué sufren tanto en esta vida? Y para mí es una respuesta muy fácil, no es que en otra vida fue malo, ¿quién ha comprobado que hay otras vidas? Tampoco se ha comprobado, pero es la respuesta de muchos y es válida, si alguien quiere creer en eso, pues no hemos comprobado la existencia de un Dios, pues es válida cualquier opinión. Y aparte, oímos su historia paranormal, ¿no? La Mega, buenas noches. Sí, buenas noches. Gracias, ¿con quién hablo? Con Melvin. Melvin, antes de su historia, si la quiere compartir, ¿qué opina usted de Dios en las situaciones negativas, tristes? ¿Dónde está Dios en ese momento? No, pues mira, o sea, Dios sí existe y en ese momento de pronto son pruebas que Dios nos pone a nosotros. Ejemplo, de pronto un bebé nace enfermo, ¿sí? Sí. Con leucemia, un bebé que pues apenas viene al mundo, ¿sí? Sí. Pero pues también yo creo mucho en el destino. Entonces de pronto ese era el destino de ese bebé, nacer así enfermo y pues Dios lo quiso así. Claro, eso le iba a preguntar, o sea, el destino lo elige Dios, o sea, si Dios envía a un niño enfermo es porque así lo quiso él. Exacto, o sea, pienso yo, ¿no? No, 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 y es válido, claro. Exacto, por ejemplo, cuando muere una persona joven, ¿sí? Listo, va en una moto, se estrella, en ese momento uno dice, pero ¿por qué Dios permitió eso? Ese era el destino que pues esa persona tenía. De pronto la mamá, no, ¿por qué pasó esto? Son pruebas que Dios nos pone a nosotros para ver hasta dónde llegamos y creemos en él. Ok, muy válido, amigo, buenísimo. ¿Y qué historia nos quiere compartir? No, amigo, yo lo quería opinar, Listo, muchas gracias. A usted, muchas gracias por llamarnos. 1139 de la Mega, buenas noches. Buenas noches. Sí, gracias, ¿con quién hablo? Me reservo el nombre. Bueno, bienvenido, quiero opinar algo de Dios, nos quiere contar la historia, adelante. Quiero contar una historia que me pasó como hace siete meses, trabajaba yo en vigilancia. Sí. Y nosotros teníamos una, un escaño, si me entiendes, una carpita, y me comentó otro, me acosté, y cuando, usted sabe que todo dilante he hecho un sueño, me eché el sueño. Sí. Y cuando me fui a parar, como si alguien me amarrara, y entonces un señor, venga, muchacho, venga, me ayuda. Y yo le decía, no, espere, espere, que ya voy, ya voy, no me puedo soltar de acá. Y echaba vainazos yo, cada grosería, así todo. ¿Y qué pasó al final, o qué más nos quiere compartir? No, pues nada, sí, pues, yo sí creo en Dios y voy a misa y todo, pues, creencia de cada quien. Claro, y ya que usted dice creo en Dios y voy a misa y todo, la pregunta que estoy haciendo, y cuando ocurren estas situaciones negativas, ¿usted se las atribuye a Dios, se las atribuye a Dios, se las atribuye a lecciones de vida, no se las atribuye a Él, ¿qué pasa en esos casos? Pues, eso ya sería cosas del diablo, el demonio. El demonio. Sería cosas negativas. Ok, o sea, el demonio también tiene poder en este plano y también logra hacer sus fechorías. Sí, claro, claro, o sea, y más era como las 3 de la mañana, era como las 3 de la mañana, me corrió y me empatió, pero fue duro, fue duro, nunca había sentido eso. Bueno, muy bien, el diablo también logra hacer cosas en este plano como las cosas malvadas. Son historias hasta ahora, opiniones también de Dios. La Mega, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablo? ¿Qué más, Dani? Con Alberto. Alberto, gracias por llamarnos algo de Dios antes de una historia que tenga. Bueno, ya una sobre Dios. Dani, bueno, yo siempre he tenido esta inquietud porque, bueno, cuando la existencia de Adán y Eva, se supone de que había un paraíso, ¿cierto? Sí, eso nos han contado. Un paraíso. Bueno, allá el diablo intentó a Adán y esta cuestión. Entonces Dios tomó por la iniciativa de expulsarlos. Entonces yo la duda que tengo siempre he tenido de dónde fueron expulsados ellos. O sea, yo digo que si no fue expulsado de otro mundo, que Dios pues le temía a ellos solamente para vivir pues una vida eterna. Y cuando le hicieron el expulsamiento, pues nos lanzaron acá, a este mundo, o sea, a este plano terrenal donde estamos en estos momentos. Yo digo de que acá... ¿Como si este fuera como el infierno? Exactamente. Ya, por eso de que tantas cuestiones acá y qué pasa siempre, creo que lleva siempre la batuta es el diablo dominándonos y todo eso, ¿ya? Porque si en verdad estuviera Dios presente, ¿ya? Él se viera cada rato. Se viera cada rato. Pero el que más bien es el mal, el diablo. No, que vía el diablo, que no sé qué, que pito, que esto, que el hombre de sombrero negro, que esto. No te has dado cuenta de eso. Pero nunca nadie ha llegado a decir, no, mira, me encontré, me salió Dios. No, que esto, tuve un sueño y esto, sino siempre lo malo, ¿ya? Como si en verdad nosotros estuviéramos como bajo el mando del mal acá en este plano. Para mí yo creo de que Dios está, pues no sé, a muy poco de luchar contra el diablo. Y creo que eso está muy cerca. ¿Como el fin de los tiempos? El fin de los tiempos, claro. Claro, claro está. Pero en este momento el que está llevando la delantera, en este momento, digámoslo así, es el diablo. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas, mira, todas las cosas que pasan. Y por medio de las enfermedades de que si un niño viene enfermo, Dios no permite. De que ningún hijo se enferme, ni que ningún hijo sufra de esto y de lo otro. Ya, entonces no veo, no veo como que esto de, ¿cómo se llama? De que un niño llegó y del destino y le tocó morir porque Dios lo mandó así. No. Hay que ver, algo tiene que ver, no sé. Pero la verdad es que yo no comparto de pronto la idea esta de que mismo Dios sea el que nos coja y nos mande acá a sufrir y esto. Muy bien, muchas gracias por su opinión, Alberto, sobre Dios. Y dijo algo importantísimo y tiene toda la razón. Si uno se pone a mirar, ¿qué cantidad de historias sobre el diablo, no? Que se apareció, que ese era el cachón, que ese es el hombre del sombrero negro y lo vi. Y uno se pone a pensar y, ¿quién llama a decir una historia de yo vi a Dios, no? No, bien sea como se lo imagine la persona. Que uno diga, oiga, Dani, ayer a las dos de la mañana me desperté y en la esquina de mi habitación estaba ese hombre, no sé, descreámoslo como nos lo han mostrado, ¿no? Barbado con su bata blanca, tal vez un bastón radiante, ¿no? Lindo, brillante. Una de esas historias, no digo que no pasen, alguien de pronto la puede tener. Pero sí es cierto, la historia común es la maldad, los demonios, los diablos. Pero no, no, el Dios se me apareció. La gente cuando habla más de historias de Dios es, me soñé, me dijo algo en un sueño. O tuve un pensamiento lindo. O la gente dice, Dios está en todas partes. Entonces usted lo que mire, al ver un árbol ya está viendo a Dios, al ver una montaña, lo que sea, ya está viendo a Dios. Pero tiene razón, buen, buen punto el de nuestro amigo en las situaciones que la gente, por lo menos en este mundo, se habla más de ver al diablo que ver a Dios. La mega buenas noches. Muy buenas noches. ¿Quién habla? Bueno, me resuelvo mi nombre. Tranquilo, ¿qué nos quiere decir, amigo? Bienvenido. Bueno, yo quiero decir que sí hay un Dios. Ok. Porque, vea, yo estuve en unas situaciones en que probé el alcohol, probé las drogas y pasé por muchas situaciones difíciles. Sí, señor. Y siempre me encomendé a Dios. Yo siempre, se ha sido muy desrazonal. Y seamos lógicos. Y me he puesto a revisarme en todo mi cuerpo, que no me sobra nada. Algunas personas me decían, ¿para qué me sirven las cejas? Entonces las cejas son las que absorben el sudor para que no llegue a los ojos. Ajá. O sea, Dios nos hizo casi perfectos. De que Él no se deje ver es otra cosa. Y, o sea, hay unas cuestiones en que nosotros decaemos de la fe y que hay que porque mataron a mi hijo, que porque me lo violaron, que porque mataron a mi mamá, que porque Dios permite esas cosas. No es que Dios las permita, nosotros no las buscamos. Y Dios no es vengativo, no es de esas cuestiones de que dice que por mis pecados, que mi hijo nació así, que esto. No, nosotros mismos los creamos. O sea, de acuerdo a nuestros genes. Yo no juzgo a Dios por eso. Yo he tenido muchas pérdidas en mi familia. Sí. No se las atribuyó Dios porque Dios me da esa voluntad de estar ahí todavía con Él y de ver de que dice muchas cuestiones. Si Dios te quita algo, es para que aprendas. No es más. O sea, Dios sí existe. O sea, si, mire, cada órgano del cuerpo cumple su función. Yo no creo que un átomo del espacio, como dicen, de que nosotros nacimos de la historia del Bilban, de que eso, entonces, como dice el Bilban, para crearnos cada uña, cada ojo, que cada quien va a ver, que cada quien se va a comunicar, somos seres inteligentes. Entonces, eso no tiene explicación. Este señor, este señor que, no me acuerdo en este momento que, que él sufrió una parálisis, un científico que murió, que tenía una parálisis. Stephen Hawking. Eso sí, era muy inteligente. Sí. Mire el castigo, el castigo con el que él nació, porque él estaba contra Dios. Entonces, Dios lo dejó ir y lo dejó, lo dejó probarlo contra él para que lo enfrentara y no pudo contra Dios. O sea, por más inteligencia que él tuviera, que se comunicaban mediante el cerebro y todo eso, y que, y que pudo probar cosas y que no sé qué, según lo que sea, teorías que nunca comprobó, porque él nunca fue al espacio a comprobar cosas de esas, sino que él, él se le imaginó y hizo cuentas así mecánicas, matemáticas y todo eso. Y entonces, como él, como él desafió a Dios, por eso quedó en esa silla de ruedas y por eso quedó así parapléjico y todo eso, porque no se puede desafiar a Dios. Chávez, Chávez, el venezolano, también probó a Dios y, 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 y maldijo a Jerusalén y murió de cáncer. O sea, todo el que, todo el que desafía a Dios en su voluntad se los lleva. No es que Dios lo mate, no, ellos, ellos decan en su propia, en su propia ley. Muy bien, ahí está la opinión de nuestro amigo, muy valiosa. Ya que dijo Stephen Hawking, les recomiendo la película La Teoría del Todo, no sé si la vieron. La Teoría del Todo, donde muestran, pues, la vida de Stephen Hawking, ¿no? Que es bien interesante verla. Se llama La Teoría del Todo, la vez pasada vi que estaba tal vez en Netflix, o en Amazon. ¿Mito o leyenda? Escuchemos esto. La leyenda de Juan Machete. Cuenta la leyenda que Juan Machete era en vida un hombre llamado Juan Francisco Ortiz, el cual era dueño de algunos terrenos en la Macarena del departamento del Meta. Era un hombre ambicioso y adquirió el apodo o sobrenombre de Juan Machete, debido a que pasaba todo el tiempo con un machete en la cintura. Dicho machete lo había mandado a hacer, adaptado a su gran estatura. De igual forma, era conocido en la región por su gran manejo del mismo. La ambición de Juan Machete lo llevó a realizar un pacto con el diablo, ofreciendo su alma y la de su mujer e hijos a cambio de riquezas. Para ello, tomó un sapo y una gallina negra, y les cosió los ojos, y luego los enterró vivo a medianoche, de un jueves santo. Al año siguiente, el mismo día y a la misma hora, los desenterró, y luego se dirigió a un lugar solitario, donde tiró los huesos al viento e invocó al diablo. Y luego, allí, se le apareció el maligno, quien aceptó el pacto. A partir de ese momento, a Juan Machete le comenzó a ir bien en todo lo que hacía. Sus terrenos se convirtieron en los más fértiles. Las vacas le parían de a dos terneros. Su fortuna fue creciendo más y más. Un día, un gran toro negro apareció en sus terrenos. Destacaba por su gran tamaño y sus ungidos estrepitosos. Al principio, no le prestó mucha atención, ya que pensó que sería el toro de algún vecino. Pero al día siguiente, se encontró con una cabra. Esta le dijo... Que a su hacienda llegarían unos trabajadores que debía contratar. Estos irían comandados por un hombre, al que debía bautizar como Constantinoplo. Debía realizar el bautizo rezando un credo al revés. Juan Machete hizo lo que éste le indicó. Y sus hombres se encargaron de hacerlo... El más rico de toda la región. Pero también... El más... Abusivo y tirano. Se encargó de apropiarse de las tierras de sus vecinos y de imponerse en la región. Luego de varios años de buena fortuna, Juan Machete comenzó a recibir señales de que el día de pagar su deuda con el diablo estaba cerca. Una gran sequía golpeó la región. Y todo su ganado murió. Todo. Excepto el toro negro. Su familia lo abandonó, al igual que todos sus hombres. Su gran casa fue consumida por un inesperado incendio. Así que asustado y arrepentido tomó toda su riqueza que aún le quedaba y las juntó en cofres que encondió en una cueva subterránea dentro del bosque. En ese lugar... Se quedó custodiando el tesoro hasta que murió. Y fue ante el diablo a pagar su deuda. Juan Machete regresó en forma de espectro. Custodiando el tesoro que enterró. Y persiguiendo con un gran machete a todo el que intentara tomarlo. Esto fue Mito o Leyenda. En el cartel paranormal de la mega. Soy Chris Machilian. Y pueden seguirme en Instagram como arroba machilian. Buenas noches. Gracias a Machilian, Mito o Leyenda, quien estuvo haciendo también un recorrido paranormal la noche. Vamos a YouTube. Saluditos. A ver quién estuvo ahí en la noche chateando. En la noche subieron. Linaloaiza, Steven Pérez, Dianis, Santiago, Julián Vargas, Jesús de Nazaret, Paula Andrea Carranza, Carlos Barrero, Karen Muñoz, Giselle Gasca, Mónica Sodor, Pinky, Linita, Sebastián Jiménez, Viviana Galeano, Jesús de Nazaret, Luf MR, Martín Romero, Santiago, Mónica Sodor, Antonio Cabal, Sandra Yukimura, Karen Muñoz, Paola Andrea Carranza, ya la dije, Giselle Gasca, El Guasón, Steven Pérez, Pinky, Julián Vargas, Martín Romero, Paola Andrea, ya está. Bueno, muchos de nuestros amigos ahí conectados como siempre. Muy bien, saluditos a todos ustedes. Muchas gracias a los que se conectaron esta noche, donde escuchamos historia y hablamos de Dios, cada quien con su creencia. Ustedes saben que este programa no busca decirle, no, eso es lo malo, eso es lo bueno, no. Usted crean lo que quiera creer. Pídale al que quiera, agradezcale al que quiera, cuélguese la medallita que quiera, peínese como quiera, lo que sea, desde que no le haga daño a nadie, todo está muy bien. Mañana, a partir de las 7 de la noche, mañana será jueves, los acompañaremos con nuestros casi infieles, nuestras cuentas de Instagram recomendadas, también ahí está la sección de los taxíris y Jack Sparrow para que llamen a quejarse, todo esto. Y luego a las 9, el cartel paranormal, que siempre trae sus historias, trae sus invitados y mucho más. Muchas gracias a todos los que están por ahí oyéndonos, en sus carros, en sus casas, en sus puestos de trabajo, en la producción está el Pulpo Polurrego. Y yo soy el Tripas, Dani Tres Palacios, deseándoles a todos una feliz noche y que en paz descansen. Todo comienzo tiene un final. Hemos llegado al final de un nuevo capítulo. Gracias por divertirte y también por asustarte. Este es el cartel de la mega.